La prevención es muy importante investigar tanto en prevención como en curación. Ahora bien, en la prevención lo fundamental es la información que se da a la sociedad porque una parte muy importante de la prevención está en la actitud que la persona tiene, ya sea por ejemplo no fumando, no exponiéndose al sol, también en la detección temprana de los tumores, observándose, estando seguros que cuando tenemos algún pequeño bulto, alguna pequeña anomalía, pues se lo comunicamos al médico lo antes posible porque los cánceres cuando realmente se curan es antes de estar diseminados. Por supuesto en la curación, sin investigación jamás habrá curación. Hoy en día es perfectamente posible sobrevivir a un cáncer y mantener una excelente calidad de vida. De hecho, más del 50% de las personas que han padecido un cáncer hoy en día están curadas y son perfectamente normales. Ahora bien, es importante saber que en algunos tipos de cáncer esto todavía no es posible. Hay cánceres en los que realmente las opciones, las posibilidades de supervivencia son todavía muy escasas. Hoy en día, donde se han obtenido mejores resultados es sin duda en el cáncer de mama, en los tumores de mama, donde ya la supervivencia está llegando casi a un 90%. Es el tipo de tumor donde realmente se han hecho los avances más importantes. Quizás también fuera importante mencionar los linfomas y las leucemias, que hace 20 años eran prácticamente mortales y hoy en día hay supervivencias de más del 70%. Los científicos no es nuestra responsabilidad adivinar el futuro. Lo que nosotros sí que podemos asegurar es que si no hay investigación, si no seguimos investigando, no mejoraremos. Si hoy en día ya se cura el 50% de los cánceres, pues es de esperar que dentro de 10, 20, 30 años ese porcentaje aumente. Ahora bien, también hemos de ser realistas y saber que hay algunos tipos de cánceres que nos costará muchísimo poder curarlos. Gracias por ver el video.